Yo creo lo mismo que he dicho antes, que estoy diciendo permanentemente y traslado desde las empresas españolas. Aquí hay que seguir las instrucciones de sanidad, no hay que hacer ninguna alarma social. Yo creo que en este momento la coordinación tanto del Ministerio como de las autonomías es correcta. Yo creo que hay otro tema que es de agradecer y lo he transmitido y lo estoy transmitiendo todos estos días. Y además que es la transparencia con la que se están tratando los temas. Además, el presidente del gobierno incluso acaba de comentar que va a haber más transparencia y más reuniones. Estamos siguiendo los protocolos que marca Sanidad. A la tarde tenemos una reunión, estamos en contacto con ella. Y por tanto yo creo que lo que lanzó el mensaje es de tranquilidad, de sosiego, de que aquí hay que trabajar ordenadamente. Y que confiemos, tenemos una de las mejores sanidades del mundo. Y por tanto yo creo que lo que hay que estar es tranquilo y comprendo que sería más noticia otra cosa. Pero yo espero que no haya noticias. ¿Han hecho algún cálculo? ¿Las empresas, lógicamente, como no podía ser de otra manera, necesitarán en algún momento de alguna medida extraordinaria que posiblemente habrá que plantear? El propio presidente del gobierno acaba de anunciar y nos va a llamar para ver en cierta medida cómo se pueden resolver. Pero bueno, también la Unión Europea de hecho acaba de comentar de cómo se podrían agilizar algunas medidas de tipo económico que realmente en un momento dado incluso no afectaran a lo que sería el objetivo de déficit. Por tanto yo creo que lo que hay que estar, insisto, es con cautela. Nosotros cuando se nos llame, lógicamente, trasladaremos los temas que nos preocupan. O sí, que puede ser falta de suministros en el momento dado, o podría ser lo que pueda afectar al turismo, a la hostelería, eventos deportivos. Es decir, yo creo que sobre todo lo más importante, que es la parte logística, lo más importante es atender, especialmente lo que nos marcan las autoridades sanitarias, que insisto, lo están haciendo bien. Hay una coordinación en todo el Estado, yo creo que es otro tema importante, una coordinación a nivel nacional. Y sinceramente, insisto, o sea, el titular es tranquilidad, calma y responsabilidad. ¿Han anticipado con ustedes? ¿Desde el plan de choque que ha dicho el presidente que va a hacer en torno a con ustedes? Bueno, lógicamente nos presentaremos y empezaremos a hablarlo. Bueno, lo digo, como él decía, que desde hace dos semanas... Pero yo creo, insisto, o sea, por favor, no alarmismos. Siento deciros, pero espero que no haya noticia. ¿Han anticipado ustedes algún escenario de costes? ¿Han anticipado ustedes algún escenario de costes? No, todavía no. Mañana en COE, nosotros con todos los sectores, yo he convocado a todos los sectores, pues para que nos comenten qué vemos, cómo vemos, qué planteamientos podemos tener. Pero insisto, planteamiento permanente, tranquilidad y responsabilidad. Gracias.